Hola, mi nombre es Eduardo López, yo soy médico pediatra, infectólogo, epidemiólogo y a pesar que por estos días o meses es importante permanecer en casa en la medida de lo posible, existen ciertas situaciones en las que es importante consultar urgencias con nuestros niños en forma oportuna. Aquel niño que está vomitando y que no puede tolerar nada por vía oral es importante verlo pronto. Aquel niño con grandes pérdidas intestinales, con diarrea abundante, que lo poco que recibe por vía oral lo vomita o es insuficiente para reponer las pérdidas por el gasto fecal, debemos verlo. El niño somnoliento, el niño que no despierta fácil, el niño irritable, que no se calma a pesar de que no haya una causa clara de su llanto intenso, debemos verlo. El niño con fiebre alta por más de dos días, fiebre difícil, control, sin una causa clara y sobre todo si se asocia con lesiones en piel. Y aquel niño con dificultad para respirar, con tos intensa, que se le retraen las costillas, es decir, que se le hunde la piel debajo de las costillas o entre las costillas o que tiene movimiento de las alas de la nariz para respirar o aquel con cambios en la coloración de la piel alrededor de los labios, debemos llevarle a urgencias de forma oportuna. Recuerden que en el Centro Médico Inmanalco estamos para servirles.